La alcaldesa de Pascua Rosalma Carrún Cervantes será citada por la Procuraduría General de la República para que declare por su presunta relación con organizaciones criminales, confirmó Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. En la República estaríamos hablando de un posible caso que tenga que ver con delincuencia organizada. Lo dijeron de una manera muy clara, que la van a citar, me imagino que estarán validando en este caso con sus áreas de perenciales el video que es parte. Dijo que si en la investigación se encuentran posibles delitos del foro común, se dará vista a la Procuraduría de Michoacán para que intervenga. En rueda de prensa, Castillo Cervantes dijo que en el caso de Rodrigo Vallejo, la averiguación previa sigue abierta y exhortó a quien tenga información, datos o pruebas, las aporte para que la autoridad de seguimiento. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Niegan autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social que la doctora de Zamora, que fue secuestrada y violentada, haya sufrido alguna mutilación física. Nuestra institución rechaza el que la doctora haya sido objeto de mutilaciones en diferentes partes del cuerpo. En entrevista, el coordinador del área de comunicación social de la delegación del IMSS en Michoacán, Fabio Rosales Coria, dijo que también a la doctora no se le practicó una cesárea y calificó su estado de salud como estable. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El incumplimiento en el pago de adeudos por parte del gobierno estatal originó que los 29 municipios del PRD hayan paralizado sus obras, informó Carlos Paredes, coordinador de los alcaldes del Sol Azteca. Son 37 millones de pesos de obra convenida y son 128 millones de pesos de los recursos que fueron gestionados y que estos corresponden al ramo 23. Imagínense la problemática que estamos teniendo en nuestros municipios, sobre todo estos que fueron gestionados, que las obras están detenidas. En entrevista, Paredes Correa dijo que más que interesarse en los videoescándalos, su partido está preocupado por la falta de respuestas de la Secretaría de Administración y Finanzas para liquidar los adeudos con las alcaldías. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Fanny Barrios Yañez, médica familiar adscrita en la Clínica 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelia, denunció la amenaza de una paciente del gobierno del estado de Michoacán tras no extenderle una incapacidad laboral. Yo lo viví y lo manifesté a las autoridades de mi unidad, que el día de ayer una paciente del gobierno del estado fue valorada por su servidora, no requería incapacidad, al momento de que se le negó esta, me amenazó, en el sentido de que dijo que ojalá me muriera. Barrios Yañez señaló, las autoridades correspondientes deben poner atención en casos como el de ella y el de su compañera agredida en Zamora para que se les brinde el cuidado necesario como seres humanos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. A pesar de que los fenómenos meteorológicos que afectan al centro del país no han provocado lluvias muy fuertes en Michoacán, autoridades de protección civil mantienen la alerta en el estado. En todos los foros, bueno, hacemos el que tengan alertas en caso de lluvias fuertes. Cabe señalar que el comunicado manejado por la SMN detalló el suroeste de Michoacán presenta 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico, lo que originará nublados densos con lluvias fuertes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Con diversos juegos como tirolesa, laberintos y paseos en camiones de bomberos, un promedio de 160 niños aprendieron cómo actuar ante cualquier contingencia con el curso de verano Mis Primeros Pasos en la Prevención. Conocieron cómo es el RCP, conocieron las maneras de activar el sistema médico de emergencias, cómo pedir una ambulancia, en qué momento la tienen que pedir. Yo creo que es una manera de que son niños ya conscientes. Los niños de 6 a 12 años de edad aprendieron también de una manera divertida cómo prevenir accidentes y hasta primeros auxilios. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Por sexto año consecutivo llega a Michoacán el Cine Quanon Lab, este año en el municipio de Tzintzunzan, el cual se realizará del 10 al 23 de agosto, con el objetivo de brindar la oportunidad a cineastas independientes de trabajar de manera intensiva en sus guiones de largometraje. Como ya se mencionó, estamos nosotros haciendo la presentación del sexto taller internacional de guión cinematográfico, Cine Quanon Lab. Se lleva a cabo en Cinsunzan, Michoacán, como cada año. Los seleccionados a este taller llegan a través de un riguroso proceso de selección. En rueda de prensa, Jesús Pimentel Melo, director general del Cine Quanon Lab, informó que para este año se contó con la solicitud de 200 personas, donde un jurado solo seleccionó a los 10 mejores trabajos. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Entablar relaciones en materia de educación, seguridad, comercio y desarrollo de la zona costera, principalmente temas que trató el senador Silvano Urioles con el alcalde de la ciudad de Miami. En el terreno estrictamente educativo, que hay la oferta por la presencia de universidades muy prestigiadas, dos en el terreno comercial y la tercera es estrictamente en el terreno policiaco. El presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro ofreció una rueda de prensa para hablar de las propuestas que hizo al recibir las llaves de la ciudad de Miami por su trayectoria política. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.